Venga para la pera, pera, cámara chambera, Tony, flaco de oro, pasionoso perrón Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión latino Esa es la presencia de la participación de Sonido Pasión Latino, así que vamos a continuar con la buena música Hoy traemos de la música, de la música sabrosa para complacerle a toda la gente que hoy nos acompaña, sí señor Nos vamos con ese número que nos dice, así Dice el gabacho, la cámara chambera Vamos a presentar ese número para los conocedores de la buena música Para aquellos exigentes de la música nueva, la música sabrosa Vamos a presentar ese número que se llama Guarachita Poblana, sí señor, para ustedes, dice Para los conocedores de la buena música Échale con sabor Oiga el sonido de pasión latino Dice Sonido de pasión latino Venga los señales Venga las guitarritas Oye Y va de nuez Como dice Oiga el sonido de pasión latino Sabor Hoy les saludamos Para Marquín Rix Hasta Puebla Son Simón llegó al que fue Sí señor Para su señor padre Marcelo Y el famoso 9-2 Hoy prende un par récords Siempre con el conquistador Sonido de pasión latino Venga Échale con sabor Dice Tiene Guitarritas Oiga las guitarritas Ay wey Escucha la cumbia perrona Solo una música Dice Trompetita papá Dice La guarachita poblana La guarachita poblana Lo nuevo de lo nuevo Siempre con el conquistador Sonido de pasión latino Oye Venga Hoy les saludamos Hoy les saludamos Hoy les saludamos Para la bestia del sabor Sonido de pasión latino Sonido de pasión latino Sonido de pasión latino Piano 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 Oye Estamos de vivo Y a todo color El conquistador Sonido de pasión latino Sonido de pasión latino Venga para Juanito latino Vengan para Juanito latino Echale con sabor Oye que sabor, este es mi sabor, sonido a pasión latino, vengo para el Crazy Blues, hasta Chicago Linus, siempre con el conquistador, sonido a pasión latino, otro cachito, otro cachete Solo en música, hoy la saludamos, para José Luis Cordel, ya no se consueña hoy, dice para toda la gente Oye con sonido a pasión latino, escúchale con sabor, escúchale a guarachita poblana, viene, viene el sabor, que baila, que goza, que goza, que baila, huepajé, pasionazo perro Pasión Latino Venga para la pera, pera, cámara chambera, Tony, el flaco de oro, pasionazo perro Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pasión latino Eso es mi sabor, vamos bailando, vamos bailando, vamos gustando Venga para la familia Ortega Y la familia Carrasco La familia Coronel Lo dice Esperalda Hernández Oiga el sonido de pasión latino ¡Pasionoso perrón! Sonido de pasión latino ¡Vaya que sabor! ¡Dice! Venga para Yesenia Rojas Y ya nos acompaña hoy Hoy los saludamos Dice para Merced Ortega Solo una música Escucha las guitarritas Este es mi sabor El conquistador Sonido de pasión latino ¡Vamos bailando, vamos gozando! Hoy los saludamos Para Sergio Castro Galicia Sonido Magia Para Lázaro Marín Toda la gente De San José, Miahuatlán, Puebla Para mi compadre Sonido Azteca ¡Sí señor! ¡Viene! ¡Viene sabor! Venga para el sonido impactante La presente hoy Hoy con sonido de pasión latino Solo una música ¡Sí señor! ¡Ay güey! Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera ¡Ay mamachita! El conquistador Sonido de pasión latino Así ya nada más Ramos y gallenos En la música sabrosa Que traemos para ustedes Hoy en esta noche